Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas, acerca de los vaqueros de Dallas Esto es, Un Minuto con los Vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Ledis Suárez Hola, yo soy Ledis Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros En declaraciones recientes, Dak Prescott habló sobre su estado físico durante los entrenamientos voluntarios de Dallas El mariscal de los Cowboys dijo sentirse muy emocionado al estar completamente saludable en esta temporada baja Situación que fue muy distinta al año pasado Por otro lado, Prescott también habló sobre el esquinero Kelvin Joseph, quien es investigado por su presencia en un homicidio Al respecto, Dak dijo que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es ser un buen hermano y un compañero para Joseph Los Cowboys recibieron el viernes la visita del tackle ofensivo Semtevi, quien es agente libre en estos momentos La visita del ex de los Chargers se limitó a un examen médico, esto debido a que se está recuperando de una lesión de rodilla sufrida en la pasada pretemporada De momento no hay reportes sobre un posible acuerdo con Tevi, pero esto se debe a la cercanía del draft de la NFL Sin embargo, los Cowboys necesitan incorporar a un tackle de respaldo, ya que no hay garantías de que el novato de 2021, Joseph Bell, esté listo para asumir ese rol Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com